El Colegio Chiapaneco de Ingenieros Siglo XXI invita a todos y todas a participar en su próxima Expo Siglo XXI Ingeniería 2024 y aquí te cuento los detalles. Con la intención de establecer un punto de encuentro colaborativo para que exista un intercambio de aprendizaje y experiencias, el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI invita a participar en su Expo Ingeniería 2024 en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Ingeniero. Este evento tiene como objetivo establecer este como punto de encuentro colaborativo que exista demasiada intercambio de aprendizaje, de conocimiento, de experiencias, pero sobre todo para crear lazos colaborativos y de networking. Vamos a tener una expo comercial la cual hemos titulado Expo Siglo XXI Ingeniería 2024 y en esta expo las marcas locales, nacionales e internacionales podrán compartir sus productos, sus servicios y las soluciones que tienen. El llamado es para que empresas interesadas puedan participar con sus marcas y productos en esta expo comercial en donde se encontrarán stands de venta, rifas, pláticas técnicas y una comida especial entre marcas locales, nacionales e internacionales que podrán tejer esta red de intercambio. Se van a revisar en nuestras instalaciones del Colegio Siglo XXI, que está habitado en la primera subrediente, número dos cincuenta y siete de la colonia industrial. La ubicación está muy fácil de tener. Es un salón y una instalación bastante amplia que hemos aproximadamente con pasos de tiempos adquirido y poder desarrollado. La ubicación, si ustedes entran al Google y ponen Siglo XXI, los van a llevar directamente a ese lugar. Para esta expo de ingeniería se espera la participación de más de setecientas personas de distintas regiones del estado, pues este colegio tiene presencia en municipios de Chiapas como Ocozingo, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa y San Cristóbal de las Casas, contando en la actualidad con más de mil agremiados. El evento se realizará en las instalaciones del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles, ubicado en la colonia industrial de nuestra ciudad, el próximo sábado 29 de junio, a partir de las nueve de la mañana. Para más información puedes comunicarte al 961-116-5294. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar. ¡Gracias!